¡Aplausos! 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 Si me buscas, tú a mí, me podrás encontrar, yo te espero para ti, si tú encuentro mi lugar. Cuando subas, tú encuentras la alegría, tu amor, el mundo de la aventura, yo te voy a encontrar, yo te espero para ti, si te espero solo me jedi de ti, te vas cerclando a mí. ¡Gracias! ¡Gracias!